Lionel Víctor Caballero es el presidente comunal de San Carlos Norte, ha tenido una reunión con las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe para abordar un tema muy sensible como es el de viviendas, dado que cada una de las 365 localidades de la provincia tienen necesidades habitacionales. ¿Cómo está el tema de aquí en San Carlos Norte en este planteo del gobierno provincial? ¿Cómo le va? Un gusto. Buen día, Freddy. Bueno, después de un tiempito pude lograr una audiencia con Lucas Privelli, que es hoy el director de vivienda, y bueno, pudimos charlar largo y tendido, él me mostró la preocupación que tiene porque hay muchísimas, pero muchas cantidades de viviendas sin terminar en la provincia. Realmente el rumbo que han tomado es diferente a lo que se estaba haciendo antes. Me dijo que toda casa que tenga del 80% para arriba no se continúa, para nada, así que tendrán que hacerse cargo los adjudicatarios de la terminación. Y las casas que estén entre un 50 y un 70% van a tener una actualización, un porcentaje nos van a dar, que justamente se dan en las dos que tengo yo a terminar, que es el 35% del nuevo monto, que hoy es casi 26 millones de pesos. O sea que, en teoría, nos tendrían que dar 9 millones y chirolas de pesos para, con esos 9 millones, tratar de terminarlas, que sean habitables y se termine la historia con las viviendas. No como antes que se terminaban completas, full. Ahora es directamente una actualización sobre un porcentaje que ya está adjudicado de las nuevas viviendas de 25 millones y medio de pesos. Y la que tengo tercera, que ya está hipotecada, esa va a pasar directamente al plan nuevo, como no fue adjudicada, y se tiene que hacer una extensión de hipoteca por el valor que está, porque esa casa estaba en el plan de 8 millones de pesos, pasa a 25 y que es una ampliación de hipoteca. Así que es un camino, un camino, lo veo, que hay que utilizar mucho ingenio, decir que acá el equipo que tenemos en la parte constructiva nos da una ventaja de, entre la mano de obra y Jorge Garrió, el que nos dirige las obras, que tengamos muy bien los costos actualizados y poder llevarla a ver si podemos por lo menos entregarla en tiempo y forma y que nos corra la intracción. ¿Son tres las viviendas que tienen ustedes? Tres, una que no se adjudicó y dos que están en el 60-65%, así que bueno, nos pidió 30 días más de espera, así que veremos si ese cumplimiento se realiza, todo es verbal, no hay nada afirmado, así que es un compromiso de parte, de la parte comunal y la parte de vivienda. Bien, bien. ¿Por lo pronto satisfecho con la reunión o se vino con un sabor amargo? Yo, el sabor amargo que tengo, siempre digo que, y se lo dije al director, yo creo que no hay mejor obra pública a querer dedicar a cualquier gobierno de lo que sea, es hacer casas habitacionales para los jóvenes, porque creo que es mejor, a veces uno dice, ¿por qué no hacemos una circunvalación, no hacemos una obra dentro de edilicia, un parque nuevo y demás? Yo creo que la casa, la adjudicación de una casa, una propiedad a los jóvenes, creo que es lo más maravilloso que les puede pasar, y sabemos muy bien que en el futuro va a ser más difícil el acceso a la vivienda, porque todo lo que es mano de obra, construcción, los elementos y demás, no es que sea un tema inflacional, sino que es un tema de que hay una escasez de recursos a la vista, tanto del que quiere tener la casa, como de la parte de mano de obra y demás, que se va achicando, así que acá es más difícil.